Carrica Automóviles, Carrica Automóviles Un nuevo showroom, un trato especial Carrica y sus marcas, pensando en usted Carrica Automóviles, Carrica Automóviles En Boulevard Artigas y Espinillo Semana clásica en los jefes que arranca con el regenerativo Para los titulares, los que estuvieron con los minutos ante Danubio El resto a la orden Todos los jugadores del Cacique Medina sin problemas físicos De cara al partido que ha sido el próximo domingo La novedad es que Luis Mejía, luego de ese partido sin Nacional Pasa a las otras dos finales No va a estar a la orden producto de que tiene que estar con la selección de Panamá Seguramente Centurión puede estar a la orden del Cacique Medina Como golero suplente Arranca la semana clásica y vos las vivís en tirandoparedes.com.v Vuelven a nacer hijos de verdad Los muchachos en la esquina dejan flores en el alma Canciones de amor eterno Los sábados en la cancha Cada vez te quiero más 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 Yo sigo a no serás